Pero además de los gastos funerarios, también cabrá de brindarle otro tipo de ayuda a los familiares de las víctimas de este ataque al Bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz. Apoyos alimentarios son los que habrán de brindarse a los familiares de las víctimas del Bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, Lorena Mendoza Sánchez, dijo que para ello ya se elabora un plan integral. Si bien es cierto, ha existido un retraso, este se ha debido porque el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República. Es el apoyo alimentario que como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realiza a las víctimas. Un fondo especial, ellos también cuentan con un fondo, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparición, pero obviamente federal, en donde ellos tienen que abrir un fondo especial para el apoyo de casos como estos. Entonces, en ese trámite están la maestra Pamela, que es la encargada de la CEAP, federal, está ya en ello. Yo estoy segura y tengo la certeza de que los apoyos ya van a llegar. Hasta ahora, la ayuda proporcionada a los familiares de las víctimas ha sido con los gastos funerarios. Este martes, está prevista una reunión con los familiares de las víctimas del Bar Caballo Blanco, con integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y Estatal. En la Cámara, Luis Román Graciela Gómez, Noticieros Televisa.